Cambiamos radicalmente de información, una mujer fue asesinada por su pareja en Igüey. El tercer feminicidio ocurrido en el país en las últimas horas en medio de la pandemia. María Altagracia de Rosario Frías, de 44 años, fue muerta a puñaladas por Dani Santana Núñez, quien se suicidó ahorcándose en el baño de la residencia en el sector Villa Cristal de Igüey. La mujer habría sido rociada previamente con una sustancia desconocida, presumiblemente ácido del diablo. María Altagracia es la tercera mujer que es asesinada en las últimas horas en el país donde la violencia social se ha incrementado en medio del confinamiento que impone la pandemia del coronavirus.